Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valentina Maestres y hoy voy a contarte algunas curiosidades que tal vez no sabías de Jane Austen quédate conmigo hasta el fin La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video ya que este año se conmemora 200 años de la muerte de Jane Austen una curiosidad, no mentira, todavía no empiezo a contar pero sí tenía muchas ganas de hacerles unos videitos conmemorativos así que decidí hacer como una maratón de unos videos no, pues no hay maratón, pero sí algunos videos especiales sobre Jane Austen ustedes saben que yo amo a esa autora es como mi autora, una de mis autoras clásicas favoritas para serlo sincero esta idea surgió de que les tengo otro video de curiosidades sobre Frank Kafka entonces dije por qué no hacerlo también con Jane Austen y sería como una nueva sección en el canal o unos nuevos videitos déjenme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si lo seguimos haciendo y no siendo amadas, comencemos la primera curiosidad es una curiosidad que a mí me gusta mucho y es que en el total de sus novelas solo hay 14 besos esta autora es conocida por la ausencia de contacto físico entre sus personajes pero aún así logra ser tan romántico, ¿lo creen ustedes, amigo? su madre, Cassandra Lane Austen, era de rango mucho más elevado pues en una escala social que su padre y esto hace que sea un tema recurrente en todas sus novelas tal vez las recuerde tal vez con orgullo y prejuicio, no lo sé, pero en realidad todas las obras de Jane Austen y esto lo vamos a hablar en otro video, tratan muchos de los temas de clase social en esta época ya que era muy muy importante cuando publicó su primera novela, Sentido y Sensibilidad lo hizo sin su firma, o sea, bajo el nombre de Jane Austen sino que firmó como The Lady, o sea, de una lady, de una chica falleció a los 41 años de edad sin razón aparente pero aquí está como la curiosidad es que aparentemente murió de una enfermedad que se llama The Addison que se caracteriza por ser una deficiencia renal hormonal interesante se dice que su gran amor fue Thomas Lefroy quien la cortejó a los 20 años pero no se pudieron casar debido a que el chico no tenía como los recursos necesarios para casarse con Jane y esto fue algo como que la atormentó a ella toda su vida y esto se hace más evidente en una película que se llama la joven Austen, que es protagonizada por Anna Hathaway es genial, tiene que ir a verlosela y bueno, la última curiosidad, es una curiosidad que a mí me destruí el corazón y que me parece muy bien que la hablemos ahora aprovechando que estamos haciendo el maratón de lectura de Guadalupe Reina que si no se han unido, vayan y se unen que está genial por aquí les dejo mi tibiar y es que Jane Austen no era considerada novelista hasta el siglo XIX y fue porque dos escritores, si no estoy mal Walter Scott y Thomas Macaulay no sé cómo se pronuncia bien dijeron que era una gran novelista y era una gran escritora y que por eso debería ser considerada una gran escritora por eso es importante que leamos mujeres y bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video déjenme en los comentarios sus impresiones, sus comentarios y si quieren que sigamos repitiendo esta serie no se olviden de ver los videos que siguen sobre Jane Austen que de verdad es algo que me apasiona mucho que lamento mucho no haberles hecho estos videitos antes porque los quería hacer justo para los 200 años de Jane Austen o sea, estamos en los 200 años bueno, no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos de los dos y por supuesto, siempre cuestionarlo todo que nos vemos en un próximo capítulo y que me haré muy feliz leerlos en los comentarios bueno, en realidad es un próximo video besos